¿Cómo dibujar? La técnica, la técnica de dibujo La técnica ¿Dos cuadras y media? Pero sobre la avenida Sobre la avenida Por la madre wey, así no es ni madre wey Sobre la casa en Peñero Te tienen que entender a tus garabatos El gato lo tienen que entender Hay unos tacos Tacos Ok hay unos tacos, dos cuadras y media Te abra una pinche papelería y compras un pinche mapa De manzanillo Foco verde afuera de la casa Foco verde wey Foco verde Que dirección Foco verde A lo que? A lo que? A lo que? Si, si, si En casa de Peño A la izquierda Dos cuadras y media Foco verde Y hasta el foco verde Ok? Cómo que número es? Y ahí es Antes no dice el cabrón ¿Qué número tiene? Pásame verde, pásame verde para pintarlo Cómo que no sé, cómo que no sé No, es la chingada Cabrón Dile que tienes ahí hielos y aguas hijo de tu puta madre Dile que tienes ahí hielos y aguas hijo de tu puta madre Dile que tienes ahí hielos y aguas Y así Bueno ¿Este va? Pero? Vienes Oriana Vienes Oriana Las huellas de rodamiento Las huellas de rodamiento No, no, Vierta las huellas de rodamiento ¿Hasta llegar a donde a ver? ¿A la casa de Peño? A la casa de Peño Ese es el semáforo Ah, el semáforo Sonan los sitios así Ahí está, mira Ajá Hasta llegar a la izquierda Paso a la casa de Peño Y después de la casa de Peño voy a encontrar unos tacos Dos, cuatro y media más adelante Y está un poco verde ¿Pero qué número de la caja? ¿Cuál letrero? Del de la casa de Peño Subo, dos, cuatro y media Ah, de, de este, dos, cuatro y media Ah, ok, estamos ya ¡Chila, ya, wey! Los tacos están ahí Pero, wey, no vale, tragamos No tienes ni idea Ahorita otra vez Uno, dos, tres, cuatro, como cinco Va Ya, vámonos Dile que no te va a decir Para mí eres un nada, cabrón ¿Eh? ¿Y tú? Tenemos hambre, cabrón ¿Qué? Bob da Bob da Bob da Eso, soy baboso ¡Vaboso! ¡Vaboso! ¡Vamos! ¡Vamos!